Después de tanto tiempo nos volvimos a encontrar Recuerdo que en tu casa siempre estaba tu mamá Veíamos la tele, nos gustaba platicar De puras tonterías que el tiempo no pudo borrar Y después todo terminó, no supe más de ti Cambiaste y ya no vales mil Tu número cambió, mi perro se murió Y ahora estoy aquí, te digo Gracias por los días y las noches que me hiciste soñar Wow, wow, la lista interminable con detalles que no puedo olvidar Wow, wow, la niña crea la playa en la cómic que íbamos a encontrar Wow, wow, el susto que nos dimos al pensar que íbamos a ser papás Un día ve a tu hermana, no me quiso saludar Se ve que allá la vida no la pudo acariciar Le gustaba la fiesta, era súper popular Tú y yo éramos los raros, nos gustaba más soñar Y después todo terminó, no supe más de ti Cambiaste y ya no vales mil Tu número cambió, mi perro se murió Y ahora estoy aquí, te digo Wow, wow, gracias por los días y las noches que me hiciste soñar Wow, wow, la lista interminable con detalles que no puedo olvidar Wow, wow, el viaje a la playa en la cómic que íbamos a comprar Wow, wow, el susto que nos dimos al pensar que íbamos a ser papás Wow, wow, gracias por los días y las noches que me hiciste soñar Wow, wow, la lista interminable con detalles que no puedo olvidar Wow, wow, el viaje a la playa en la cómic que íbamos a comprar Wow, wow, el susto que nos dimos al pensar que íbamos a ser papás Wow, wow, gracias por los días y las noches que me hiciste soñar Wow, wow, la lista interminable con detalles que no puedo olvidar Wow, wow, la lista interminable con detalles que no puedo olvidar Wow, wow, el viaje a la playa en la cómic que íbamos a comprar Wow, 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 gracias por los días y las noches que me hiciste soñar Wow, wow, gracias por los días y las noches que me hiciste soñar